No me busques play, tú así que olvídalo Puedes jugar con otras, pero conmigo no Si te pasas de la raya es mejor que corras Y mejor es al adiós, adiós Ten cuido si tú tienes otra falda Te descubro, esa es la que saldan La mirada siempre te delata No me gusta la gente barata Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uy, uy, uy a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puede decir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Tengo una amiga, bruja y otras pía Las otras trabajan las tías Cuidado con quien salgas en la foto No te metas con el combo peligroso Y se merece y tú no apareces Te sale el castigo, tú lo mereces Tú no puedes con una a la vez Solo un estúpido hace esa estupidez Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uy, uy, uy a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puede decir Vete pa' la Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la